Cosas que todo el mundo sabe pero que no quiere admitir. Y espero que no me vayan a querer funar por esto y si me quieren funar, pues ni modo. Déjenme decirles que tener una carrera, tener una licenciatura, tener una maestría e incluso tener un doctorado no te garantizan tener una mejor estabilidad económica. Y no lo digo yo, lo dicen miles de personas que han tenido una licenciatura, que han tenido una maestría y que han tenido un doctorado y que sin embargo se han visto en la necesidad de tener que hacer cualquier cosa con tal de tener algo que comer, si no es que incluso decir que han estado viviendo en la calle. Tampoco quiero que me malinterpreten y que piensen que yo estoy diciendo que no deben estudiar, porque no, eso no es así. Yo creo que la gente debe de estudiar y que la gente debe de entender que estudiar significa además simplemente cambiar y abrir tu mente y entender muchas cosas y dejar de ser ignorante, porque de verdad la clave para el éxito sí es no ser un ignorante. Desafortunadamente para muchas personas la realidad es que muchas personas no dejan de ser unos ignorantes aunque tienen un título gigante en su casa, aunque tienen su cédula, aunque tienen una maestría y un doctorado, aunque tengan lo que tengan. ¿Por qué? Porque la ignorancia no solamente se mide en el grado académico que tienes. Abrir tu mente va más allá de saber números, de saber datos de fechas históricas, de saber ciertos parámetros de biología o de saber ciertas cosas básicas, incluso de español o matemáticas o lo que quieras ver. Abrir tu mente significa abrirte al conocimiento, abrirte a entender y a comprender otras cosas, a comprender el mundo en general y a comprender las culturas diferentes y a comprender las diferencias y a comprender va más allá de simplemente querer tener un título y estudiar por estudiar. Uno de los ejemplos muchísimo más burdos en este sentido de lo que estoy queriendo decir es simplemente las personas que han hecho pequeños cursos como incluso hacer uñas o hacer un curso de idiomas o lo que sea y que están triunfando muchísimo mejor que las personas que se chutaron 20 años estudiando desde la licenciatura hasta un posgrado como para no tener pues nada. Y obviamente no a todo el mundo es así, ¿no? A muchas personas claro que les va muy bien y claro que son muy buenas en lo que estudiaron y claro que son muy buenas en lo que trabajaron, en lo que están trabajando y en lo que están haciendo y obviamente lo hacen con un propósito. Pero justamente le estaba diciendo a una amiga hace muy poco que, por ejemplo, en el ámbito de los biólogos el Estado o bueno, el gobierno no necesita a 3.000 biólogos diferentes, tal vez necesita a 100 y eso ni siquiera tengo idea, pero no necesita 3.000. Entonces imagínense qué pasa con todas las otras 20.000 personas que han salido en los últimos 10 años de UNAM solamente como biólogos. ¿Qué pasa con todos esos demás biólogos? No todos van a poder estar aquí en gobierno, ¿no? O en pequeñas instancias privadas o en el mundo en general. Imagínense cuántas personas salen como biólogos del mundo en general. Y bueno, obviamente para no meterme en muchos más rollos técnicos ni para dar datos que obviamente son totalmente inexactos. Lo que sí sé y estoy más que segura es que evidentemente no necesitamos tener una carrera en específico o tener a fuerza un título y una cédula para tener éxito en la vida. Pero lo que sí necesitamos es que lo que sea que vayamos a hacer en nuestra vida o lo que sea que querramos hacer para con los demás, para la sociedad o para todo el mundo en general o lo que simplemente se nos dé la gana hacer, lo hagamos y lo hagamos bien. Evidentemente hay trabajos en los que se requiere tener una cédula y se requiere tener cierto grado académico. Mucho de eso tiene que ver con, por ejemplo, ser un contador y poder simplemente dar como fe de ciertos hechos, como ser perito, perito, por ejemplo, traductor. Necesitas tener tu cédula y además tu certificado de que puedes dar fe de una traducción. Necesitas una cédula, por ejemplo, para poder dar medicamentos como médico. O sea, hay muchas cosas en las que evidentemente lo necesitas. Pero lo que sí es seguro es que no porque tu familia te quiera forzar a que tengas que tener una carrera en específico, lo tienes que hacer. Porque, les voy a decir, en mi propia experiencia, hacer algo por hacer sale muy mal y al final la verdad es que terminas no haciéndolo, ni siquiera queriendo hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente nunca le encontraste gusto, no te gustaba. Es lo mismo, ¿verdad? No lo vas a hacer bien porque no te gusta, porque no te agrada, porque no te sientes a gusto con eso. Y además, pues simplemente no te hace feliz. Y eso mismo, todo ese conjunto de situaciones que hace que no estés bien en algo, que estás tú también mentalizado a tener que hacer por tener que hacerlo, hace que justamente tu vida sea un fiasco, un verdadero fiasco. Suena muy romántico tal vez lo que quiero decir, pero la realidad es que muchas veces la clave para la vida, la clave para el éxito en tu vida es que seas feliz y que hagas lo que quieres hacer y que lo hagas con gusto y que te sientas bien al hacerlo. No significa el éxito como tal que tengas que tener miles de millones de pesos. Tal vez eso no es ni siquiera el éxito en tu vida, porque tal vez el éxito en tu vida es querer ayudar a muchos perritos, querer ayudar a las personas en desesperación en otros países, estar en una ONG justamente, o querer hacer uñas, por ejemplo, o querer cortar el pelo porque ese ha sido el sueño de toda tu vida y no tiene nada de malo. Y no solamente lo digo para las personas que ahorita estén estudiando o que van a estudiar, sino también para las personas que ya estudiaron, también recuerden que nunca es tarde para cambiar lo que sea que quieres hacer o lo que sea que estás haciendo. Siempre es bueno analizar tu situación y darte cuenta si realmente eso es lo que quieres o siempre has querido y para cambiarlo y además mejorar como persona, como la felicidad interna que tienes. Esos.